Suspendió el segundo debate del proyecto de ley de remisión de interés, multas y recargos, el cual contempla la condonación de esos rubros para los deudores del sistema tributario, siempre y cuando cancelen en un inicio el 100% del capital. Los legisladores también prevén la posibilidad de incluir dentro de esta normativa a los deudores del Banco del Estado.